¡Ay, no, Memes! ¡Muchachos! Este partido soltó muchos, así que vámonos a... ¡Ay, no, Memes! ¡Ay, no, Memes! Vamos a ver, vamos a ver, porque obviamente la gente no tiene piedad. Se filtran fotos de suelos de Barcelona en Ángel. Totalmente pechos fríos todos. Congelados, no, tampoco así. Era Luke Skywalker en Ángel. Oye, no, hay que darle crédito al Alisson. El Alisson tuvo como cuatro, cinco atacadas. Mira, este me encanta. Yo soy Barcelona y yo soy Liverpool. Chasquido de Thanos y desaparece a todos. Mira ese. No, 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 este está malísimo. ¡Qué mala onda! ¿Quién puso a Messi en modo selección argentina? ¡Oiganme, por favor! Lo que yo decía, la defensa del Barcelona, el cuarto gol. Ciegos todos, todos ahí no sabían qué hacer. Nadie le puso atención al balón. ¡Adiós! Le dicen a Messi, que ya queda eliminado. ¿Piqué? ¿Cuántos le metieron al Barça hoy? ¡Cuatro! ¡Cuatro, papá! Y no hice nada, no hice nada, dicen Piqué, no hice nada. Hasta Shakira vi una foto que le hizo así hoy. ¡Qué triste! Bueno, la final de Champions sin Messi, sin Cristiano Ronaldo, sin Real Madrid, sin Barcelona, sin Juventus. Para que vean que las inversiones no son siempre... O sea, el Ajax lo está demostrando, ¿eh? Ojalá y gane el Ajax para que veamos dos equipos que nadie daba crédito. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A Ajax! ¡Que sea Liverpool Tottenham! Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.